He encontrado en mi camino dios de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me dio un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva ilusión No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Pero ahora veo mi vida Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me dio un sueño Alguien que ya me dio un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva ilusión No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te de amar Siempre te de amar No estarás solita